La denuncia fue hecha por la regidora Rocío Taboada en la pasada sesión de Consejo Provincial y se trató sobre la sentencia judicial vigente que pesa contra el actual sugerente de supervisión de obras de la comuna, Luis Valera. Al respecto, el regidor de la mayoría, Luis Sánchez, afirmó que ello no es causal para que trabaje en el municipio. También tiene derecho a reivindicarse, tiene derecho a resocializarse. Es más, eso está dentro de la política inclusive del Código Provincial Penal y del INPE mismo. Todos tenemos derecho a reintegrarnos y tener un trabajo digno. Finalmente aquí es un tema de ética, un tema ya, sí, entonces un poquito que ahí colisiona, los jurídicos. Por su parte, el regidor de la minoría, Carlos Fernández, sostuvo que el alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, quien en la sesión no se pronunció, debería esclarecer el asunto y dar valor a la palabra transparencia que pregonó en campaña electoral, la autoridad pide la salida del funcionario. Efectivamente tiene que actuar dentro de lo que corresponde, hacer de manera firme. Ahora, ya son seis meses, pues, seis meses después no vas a estar diciendo a la gente que te equivocas. Ya es un tema que yo lo denuncié desde el inicio. Este es un tema que se ha organizado por fuera y que comienza a introducirse de manera paulatina, ojo, de manera paulatina dentro del aparato municipal, y nosotros estaremos firmes en la fiscalización en ese sentido. Las posturas son varias y, una vez más, los funcionarios ediles están en el ojo de la tormenta. Cabe mencionar que la ex regidora Milagros Mantilla, de las filas del Movimiento de Elidio, afirmó categóricamente que el burgo maestre conocía dicha situación. Pero eso lo sabía el señor alcalde, eso lo sabía, y yo por favor le pido de que tome conciencia.